Vamos a reflexionar sobre este día, sobre lo que significa esta fiesta de la confirmación, recepción de un sacramento. Quisiera decir que cada sacramento que recibimos es una ocasión para alegrarnos, es una ocasión para reflexionar sobre nuestra fe. Cada sacramento que recibimos y se constituye la recepción de un sacramento, uno lo ve, lo percibe como una fiesta familiar, algo familiar. Y me gusta hoy decir algo más que familiar, también algo institucional. Porque no solamente la familia celebra, no solamente la familia vive esta experiencia, sino también la institución, instituciones. Empezando por la parroquia, la parroquia vive estos momentos de la recepción de un sacramento y en este caso las instituciones educativas que han preparado, que se han preocupado por formar estos confirmados, confirmando y se han involucrado en la recepción de estos sacramentos. Estamos empezando por el bautismo, el bautismo, la confirmación, la primera comunión. Aquí en la fiesta patronal se ha hecho eso, ha habido bautismo, ha habido bautismo en la fiesta patronal. Tenemos hoy la confirmación y tenemos la primera comunión. La recepción de estos sacramentos se constituye en un momento, en una experiencia de fe. Una experiencia de fe y una fiesta familiar. La familia preocupada, empeñada por la recepción de los sacramentos, de que estos niños, de que estas personas reciban estos sacramentos. Es muy importante eso. Yo quiero destacar esa preocupación de la familia. Es tener en cuenta, querer que sus hijos se preparen para recibir esos sacramentos. Es tener en cuenta, querer que sus hijos se preparen para recibir esos sacramentos. Es tener en cuenta, querer que sus hijos se preparen para recibir esos sacramentos. Siempre con una actitud de fe, una actitud de compromiso cristiano. Debe ser así. Porque, aunque a veces nos quedamos en la parte social, a veces nos quedamos en la parte social, un evento social. Y vamos a eso, nos preocupamos por la parte social del evento, del bautismo o de la confirmación o de la primera comunión. Muchas veces nos quedamos con esa parte social, la parte un poco exterior de la cosa. No debe ser así. Claro que sí, que es algo social y es algo humano, alegrarse, celebrar, es algo humano, celebrar en familia. Pero siempre el motivo principal deberá ser el motivo espiritual, deberá ser el motivo de la fe. Por la fe que tenemos, nosotros nos preocupamos por preparar a nuestros hijos para los sacramentos. Por la fe que tenemos en Dios, nos preocupamos porque nuestros hijos, porque nuestros alumnos reciban los sacramentos. Es lo más importante. Esa motivación de fe. No quedarnos solamente con la motivación de lo social, lo externo, sino ir al punto clave, a lo más importante de este acontecimiento que es la fe, la vida cristiana. En el bautismo recibimos la vida cristiana, nos iniciamos en la fe, el bautismo es la puerta de la fe. La confirmación, confirmamos eso que recibimos en el bautismo, confirmamos en la confirmación. Y recibimos el Espíritu Santo, se confirma el Espíritu Santo, se confirma el Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo, se confirma en la confirmación. En la Eucaristía recibimos a Cristo en su cuerpo y sangre, recibimos a Cristo, alimento espiritual. Todo esto es motivo de alegría, y es motivo de celebrar, y es motivo de hacer fiesta en la familia. Salvando de que no se queden en lo exterior del evento, que no se queden en lo social. Pues, tenemos motivo para celebrar, celebrar nuestra fe. Insisto que me gusta esa preocupación de la familia por la recepción de los sacramentos. Preocupación de la familia, padre, madre, hermanos, preocupado porque sus niños o niñas reciban los sacramentos. Eso lo celebramos hoy. Recibir los sacramentos es algo de la iglesia. La recibimos, recibimos los sacramentos en la iglesia. El bautismo nos introduce en la iglesia, nos hace parte, hijos de la iglesia. La confirmación nos da ese Espíritu Santo para santificarnos en la iglesia. La eucaristía nos da el cuerpo y la sangre de Cristo para santificarnos y alimentarnos en el camino de la fe en la iglesia. Esa iglesia que es un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, como nos dice la segunda lectura, que es un cuerpo con muchos miembros. Y todos esos miembros están capacitados de distintos carismas. Todos esos miembros de la iglesia reciben distintos carismas, distintos dones del Espíritu Santo. Y con esos carismas, el Señor nos enriquece a todos, nos enriquece para el servicio, para servir. De acuerdo al carisma que nosotros recibimos, servimos, servimos a la iglesia y servimos al mundo, servimos a la sociedad. Para eso estamos nosotros aquí, para servir. Y para eso recibimos los dones del Espíritu Santo, para servir a los demás. Los que reciben la confirmación, que tengan en cuenta esto, que reciben el don del Espíritu Santo con todos los carismas, son fortalecidos con carismas y dones de Dios para servir. Porque el sentido de nuestra vida es servir, servir a los hermanos, servir a los demás, servir al mundo. Si nosotros con eso que recibimos, con los dones, los carismas que recibimos, no servimos, entonces estamos perdidos, perdidos. Recibimos, recibimos, recibimos una fuerza, recibimos una alimentación y una fortaleza. ¿Para qué? ¿Para qué? Aquel que come muy bien y que se alimenta muy bien y se pasa el día entero sin hacer nada en la casa, sin ninguna actividad. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se alimenta? ¿Para qué engorda? Tiene que ser para algo, tiene que poner al servicio de los demás esa fuerza que recibe, esos carismas, esos dones que recibe. De eso es que nos habla la segunda lectura, de nosotros con lo que recibimos, con el don recibido, servir a los demás. Esto es válido para los que se confirman hoy, para los ya confirmados, para los bautizados y para los que reciben la primera comunión, mañana. El Señor siga dándonos esa fuerza, siga dándonos su Espíritu Santo para servir a los demás. Que esta recepción de estos sacramentos nos ayude a madurar en la fe, a vivir la fe como servicio a los demás. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. ¡Gracias! 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 También vamos a sumergirnos en la doctrina social de la iglesia, iglesia, reino de Dios y renovación de las relaciones sociales. Vamos a tratar también ese tema y muchos temas más. Quédense con nosotros en este su espacio, pastores con olor a oído. Gracias, gracias por su sintonía, por estar ahí con pastores con olor a ovejas. Hoy me encuentro acompañado de dos reverendos diáconos que son colaboradores de aquí, de esta familia, la familia de Televí del canal de la familia. Entonces estoy hablando del diácono Rafael Martínez y del diácono Julián Agüero. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a papá Dios. ¿Cómo lo ha pasado? Muy bien, padre, bien, bien. Yo por igual muy bien y compartir del mensaje de Dios aún mejor. ¿Verdad que sí? Mucho trabajo como siempre. Sí, señor, pero contento y feliz de estar. Ah, usted sabe que en la viña del señor se trabaja mucho y eso es lo bueno. Así es. Y estar también en Televí. Aquí, señor, en Televí siempre hay mucho trabajo. De manera que esto es inagotable, como dice Santo Domingo, inagotable y Televí también. Bien. Pues nada, vamos a proclamar ese evangelio de esta semana para reflexionarlo. Me da mucha alegría de que podemos comenzar siempre con la palabra de Dios que nos ilumina. Adelante. El evangelio está tomado de San Marcos. En aquel tiempo dio Jesús a la gente. El reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la ciega. Dijo también. ¿Con qué podremos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y hechas ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas, le exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos y hermanas, queridísimos diáconos. Esta parábola que nos presenta la iglesia esta semana, pues es una parábola que habla del reino de Dios. Es el reino de Dios que no es comida ni bebida, sino justicia y paz. ¿Con qué voy a comparar, entiende, este granito de mostaza? Y es que ese granito de mostaza se siembra, nacen los tallos, después la espiga y va echando y produciendo. Y después viene la cosecha, la hoz, y así mismo llega la cosecha y así mismo también al final de los tiempos. Es una parábola muy ilustrativa que nos presenta hoy la iglesia para comprender el reino de Dios. Ese reino de Dios que es un reino realmente que se va realizando. Estemos nosotros pendientes o no estemos. Como quiera el reino de Dios se está viviendo cada día, en cada instante y formamos parte de este reino de Dios. Así como está el reino de Dios, así hay otros reinos. Este es el de Dios, pero también el reino del maligno es el reino que no es de Dios. Por eso procuremos siempre pertenecer a ese reino de Dios, a ese reino de amor, de justicia y de paz. Sí, sí padre. Este evangelio que acabamos de escuchar ahora, nos trae una forma de cómo nosotros realmente ver el reino de Dios. ¿Cómo es que se manifiesta el reino de Dios? El evangelio habla de una semilla de mostaza, pero es para que nosotros entendamos que el reino de Dios no es algo que se manifiesta ni se desarrolla de una manera aparatosa, con grandes presentaciones. No, es algo sencillo, como lo menciona en la parábola de la semilla de mostaza. Es sencillamente con acciones pequeñas de amor entre nosotros, los humanos, que vamos creando lo que es el reino de Dios. Un reino que realmente lleve a la humanidad a tener un acercamiento, un amor que es lo que nosotros buscamos. Amar, amar como Jesús nos ha dejado, el amor de Dios, porque Dios es amor. Entonces, con esta parábola nosotros podemos ver cómo se desarrolla. Primero, nosotros sembramos la semilla, que es la palabra de Dios, como predicadores, como personas realmente ungidas por el Señor, para llevar esa semilla a los demás hermanos que la necesitan, que no la han escuchado todavía. Y se siembra en su corazón. Nosotros no tenemos que esforzarnos para nosotros ver cuáles fueron los frutos de esa palabra que se sembró en ellos. Eso lo trabaja Dios en el corazón de cada ser humano. O sea, eso, mientras usted abre su corazón para recibirla, el Señor entonces hace el trabajo en usted. Y poco a poco usted se va adentrando, va creciendo y se va desarrollando lo que es ese reino. Y también usted va a ser un transmisor de esa semilla de amor a los demás que están a su alrededor. Y así va creciendo el reino de Dios. Y al final, nosotros vemos realmente que una familia completa está imbuida en lo que es el amor de Dios. Ahí el reino de Dios ha crecido y se ha desarrollado. Y así sucesivamente en lo que es las comunidades, en las ciudades y en el mundo. Por eso, nosotros buscamos llevar a todos los rincones esa semilla de amor que es la palabra de Dios. Y hay que decir también, diácono, antes que hable el diácono Julián, hay que decir también que en la misma parábola, el mismo evangelio explica muchas veces esta parábola. Porque ha dicho que el sembrador, entiende, es Dios Padre. Ha dicho también que el campo es el mundo. Ha dicho también que el que riega la palabra es Jesús. Ha dicho también que la semilla es la palabra de Dios. Entonces, esa es otra parábola también que ilustra mucho para uno comprender mejor. Ah, porque la semilla, bueno, aquí estamos viendo como un granito de mostaza. Pero esa semilla es la palabra de Dios. Que así como cuando cae la palabra de Dios, no retorna sin haber dado su fruto. Así como cuando la lluvia cae, hace su función y hace su misión de regar la tierra. Así también la palabra de Dios la riega. Y esa semillita, aunque parezca la más pequeña, la más inofensiva de mostaza, cuando crece se hace incluso una hortaliza e incluso se posan las aves del cielo. Igualmente en el reino de Dios, en el silencio, en la discreción, como hay muchos hermanos, que en el silencio tienen una santidad. Que en la discreción gozan de amor a Dios y santidad. ¿Entiendes? Así que tú los ves calladitos en el silencio, pero realmente son grandes interiormente. Y son personas de una fe inquebrantable. ¿Verdad Dios? Cuando Dios entra al ser humano, la palabra llega al corazón. La persona comienza, Dios va trabajando en el silencio, va acrecentando el valor del amor y el conocimiento de Dios. Y eso es lo maravilloso, que Dios, cuando tú abres las puertas del corazón, permite que la palabra llegue a tu vida, va a comenzar a operar los cambios y las transformaciones. Claro, si tú quieres, porque a nadie obliga a que ella vaya produciendo. Si tú no te interesa, pero si tú abres el corazón, ella va a ir silenciosamente. Claro, a través de la oración, el ayuno, participar de la comunión. Cada vez más esa semilla se va fortaleciendo y va creciendo en algo robusto. Entonces, ¿qué va a pasar? Como dice al final, que él le explicaba en parábola a todo el mundo, Pedro, a lo que él quería, le explicaba a parte. Le describía todo en detalle para que ellos supieran qué es lo que realmente él quería decirle a ellos y de qué manera podemos acrecentar el reino de Dios en nuestros corazones y en aquello que Dios nos permite llevar ese mensaje de amor a la humanidad. Sí, podemos ver que la palabra intercurización, o sea, intercurizarse, o sea, adaptarse a los medios. Claro que sí que tenemos que inculturizar. Correcto, excelentemente la palabra. Para poder llegar y realmente tocar a la persona y puedan entender, el primero fue Jesús y él lo decía en su palabra. Por eso él hablaba en parábola a la persona, si era un campesino, tenía que hablar de cosas del campo para que él pudiera entender la palabra de Dios y pudiera crecer en él ese mensaje. Y así sucesivamente, en diferente ambiente, él se iba adaptando, se iba acomodando para que ellos pudieran entender. Eso lo hizo Jesús para que ese mensaje pudiera llegar realmente a los corazones. Y un detalle bonito ahí, un detalle que al final decía que, o sea, al final, cuando ya el grano está listo, entonces viene la hoz. O sea, habla también de la final del mundo, lo que va a suceder con la humanidad. Cuando llegue el final va a venir la hoz y se va a hacer ya para recoger los frutos y lo demás, entonces sería echado al fuego. Eso es lo importante, señores, que podamos nosotros fructificar y que esa semilla de mostaza, que es el reino de Dios, se vaya dando todo su tiempo y después pueda ser un gran árbol y que aniden los pájaros y así. Y que el reino de Dios se vaya también realizando en nosotros en el silencio y podamos dar testimonio, vivir la palabra de Dios, llevar la práctica y después entonces podamos ser grande, grande en el amor y grande en la santidad. Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en su programa Pastores con Olor a Oejas. De nuevo con todos ustedes en su programa Pastores. Pastores con Olor a Oejas. Y ya que estamos hablando del reino de Dios, ese reino que se va realizando y se va actualizando en nuestras vidas, hay que decir también que la iglesia es reino de Dios y también es una renovación de las relaciones humanas. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios en Cristo nos redime no solamente a uno individualmente, sino también todo el conjunto, a todos los hombres Dios nos redime. Y cuando la iglesia es reino de Dios, también la iglesia en ese reino que no es comida ni bebida, entonces va redimiendo, va sanando, va curando de todas y va santificando también. Como enseña el apóstol Pablo, la vida en Cristo hace brotar de forma plena y nueva la identidad y la sociabilidad de la persona humana, con todas sus consecuencias concretas en el plano histórico, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Jesús, por la fe en Jesús. Y dice San Pablo más adelante, ya no hay ni griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Ya todos somos uno en Cristo Jesús, así como afirma la carta a los Gálatas, el capítulo 3. Todos somos uno, por eso el reino de Dios se va cumpliendo en esa unicidad, se va adaptando. Ya el Señor no quiere ir a salvarnos individualmente, sino colectivamente, porque cuando una sociedad actúa bien, se porta bien, sus normas van conforme a la voluntad de Dios, es también una sociedad que se redime sola, completa, incluso que se salva solo. Así como existen pecados sociales en una sociedad impecatada a todo el mundo, así también hay sociedades que llevan una vida de santidad, todos los habitantes, para no decir algunos, para no decir todos. Entonces, y son uno, son uno. A mí, yo fui una vez, diáconos, yo fui una vez a Međugorje donde está el santuario, y yo dije, Dios mío, en este pueblo, en esta ciudad de Međugorje, aquí se respira santidad. Hay como un recogimiento, toda la gente está en su casa trabajando, salen todos a la iglesia a la hora de la misa, todos esos hombres, mujeres con los niños, a hacer el Santo Rosario y a rezar ahí en la misa. Entonces, hay un ambiente de santidad, un ambiente de recogimiento. Y yo dije, concho, esto es una comunidad, un pueblo como lleno de santidad. Contrario, tú vas a unos pueblos, mira, y eso es una bulla, una música llena de antivalores, una cosa terrible, digo, caramba, esto es un infierno. Entonces, de verdad, entonces, Dios nos redime también a través de la comunidad, a través de la misma sociedad, y ahí actúa Dios, en esa dimensión. ¿Verdad que sí, diáconos? Así es, así es. Así es, padre, que desde esa perspectiva que usted acaba de mencionar, la comunidad de eclesiales, convocada por el mensaje de Jesucristo, y reunida en el Espíritu Santo en torno a él, resucitado, se proponen como lugares de comunión, de testimonio y de misión, y como fermento de redención y de transformación de las relaciones sociales. La predicación del Evangelio de Jesús indica a los discípulos a anticipar el futuro renovador de las relaciones recíprocas entre todos los hombres. Por eso, esa transformación de las relaciones sociales, según las exigencias del reino de Dios, no está establecida de una vez por todas en sus determinaciones concretas. Se trata más bien de una tarea confiada a la comunidad cristiana, que la debe elaborar y realizar a través de la reflexión y la práctica inspirada en el Evangelio. Por eso, la misma doctrina social de la iglesia nos propone toda esta relación, este manjal para nosotros manejarnos como una entidad realmente que rige, que rige los destinos de Dios en la sociedad. Y hay muchas cosas que la doctrina social de la iglesia nos propone para nosotros seguir trillando el camino del amor y de la verdad. ¿Para qué? Para tener lo que es esa unidad en la sociedad, esa comunión como seres humanos que somos. Así que vamos a pedirle al Señor que nos siga dando la fortaleza para nosotros seguir trillando y buscando y formando lo que es esa unión, esa reciprocidad entre nosotros los humanos. Hay algo muy interesante ahí, que para uno lograr esa relación de transformación en el cambio de la vida, de la sociedad, de las comunidades. Dice que Jesús revela algo muy importante, que debemos vivir cada uno de nosotros, que es el valor que Dios transmitió, que Dios es amor. Y ese amor nos llega a nosotros para poder vivir en comunidad, poder hacer las grandes transformaciones en la vida, porque a través de esa ley del amor es que se pueden hacer todos los cambios, las transformaciones. Si no hay amor en nuestros corazones, es muy difícil que la transformación se pueda dar. Y eso hoy en esta parte que trae la información de la iglesia, es muy importante. Inclusive, una de las cosas que el Papa Benedicto dice en su encíclica, Dios es amor, realmente miraba eso, lo que pasaba con los musulmanes, que querían poner la ley, tomar la ley en sus manos y aplicarla a la gente de acuerdo a lo que ellos entendían. Y que con hacer algo, como algunos que explotaron aviones y una serie de cosas. Entonces, todas esas cosas entendían que era a través de la ley del amor. Y entonces el Papa tuvo que decir esa encíclica para que nosotros viéramos el valor que tiene. Dios no necesita que nadie lo venga, que nadie haga la venganza por él, porque Dios tiene poder. Ahora, lo que sí tenemos que estar unificado y unido dentro de esa relación del amor, para que realmente la transformación en nosotros pueda ser una realidad. Y la transformación en nuestras comunidades sea una verdad. Si no hay amor, es difícil que pueda darse el paso de las transformaciones. Así es. Y hay que decir también que esta dinámica, conforme a la que se desarrollan las relaciones humanas, en síntesis es el mismo misterio de Dios, el amor trinitario, que funda un significado y el valor de la persona, de la sociedad, y actúa en el hombre mismo, en cuanto ha sido revelado y participado de la humanidad por medio de Jesucristo. De manera que estamos llamados a socializar, a compartir, a disfrutar juntos. No estamos llamados a vivir solos. Y yo no sé cómo muchas personas, a veces, están en su familia y no valoran. No valoran a los padres, no valoran a los hijos, no valoran nada. Y algunos, entonces, si no valoran nada, entonces los demás llegan y valoran realmente lo que tú estás haciendo. Pues hermanos, vamos a una breve pausa y retornamos con todos ustedes en su programa Pastores con Olor a Mijas. Gracias, gracias por estar en sintonía, gracias por estar ahí en tu programa Pastores con Olor a Ovejas. Señores, el día 6 de junio, en la ciudad colonial, se dio un evento muy, pero muy importante. Fue la inauguración del Museo de la Catedral. Ya se había inaugurado, ya se había también otros gobiernos, ya lo habían inaugurado, pero realmente estaba incompleto. Por fin ya se puso a funcionar y están todos invitados a pasar por ese museo hermoso de la Catedral. Ahí estaba el presidente de la República, ahí estaba la primera dama, ahí estaba el ministro de Turismo, David Collado, ahí estaba nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria Costa, nuestro nuncio, Piorgio Bertoldi, ahí estaba también Fray Ragnieri, el canciller nuestro, ahí estaba, bueno, una gran cantidad, ahí estaban todos los obispos del arquidiós de Santo Domingo, Monseñor Amable, Monseñor Benito, Monseñor Faustino, Monseñor Lorenzo, ahí están ellos. Y fue un evento y su madre. ¿Por qué? Porque ese evento era necesario. La inauguración del museo de la Catedral de Santo Domingo. Padre, ¿qué hay en el museo? Mira, hay un conjunto de tesoros, cálices, regalos también que se le han hecho a la Catedral, hay la custodia, los ornamentos de aquellos tiempos, incluso el retablo que estaba en la Catedral, ahí el coro del previsterio. Y eso es hermoso. ¿Por qué? Porque tiene una seguridad 1A. Incluso ahí hay piezas muy valiosas litúrgicas y tienen una seguridad 1A también. De manera que fueron preparados con una profesionalidad y una seguridad extraordinaria. Y yo felicito a Fabiola, realmente que está ahí al frente, haciendo voluntariado. Felicito también a todos los que han trabajado y trabajan en ese museo. Y éxito. Hay que visitarlo. Esos son lugares propiamente nuestros. Y gracias a Dios los turistas van a poder pasar y ver ese museo de la Catedral de Santo Domingo. ¿Verdad, Diego? Padre, pero es una maravilla. ¿Le gustó? Ay, 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 ay. Yo me quedé sorprendido. Tráigame un calicito. Pero no, mire. Pero la suerte es que no dejan tomar fotos tampoco. Porque ahí hay belleza. Ahí hay belleza increíble. Pero lo más bello, Padre, es la espiritualidad y la formación y la consolidación de la fe nuestra cuando nosotros entramos ahí y vemos todo lo que hay ahí. La historia realmente de la religiosidad. La historia de más de 500 años. Ahí está todo eso, hermano. Mire, eso es maravilloso. Más de 500 años, Diácono. ¿Tú crees que tú estás adentro realmente en el cielo? Nosotros tenemos una historia extraordinaria, una reserva, un legado. Es algo maravilloso. Vaya para que usted vea y entre al Museo de la Catedral. Pague ese chelito, que eso es cultura general también. Si tantos turistas vienen de tan lejos, de tantos países, a conocer su museo. Y usted que de aquí no lo va a conocer. Igual que yo me encontré una vez un joven que dijo, mira, yo estaba en España y allá los españoles me hablaban de República Dominicana a lugares que yo nunca he ido. Y entonces, algunos españoles sabían más de mi país que yo mismo. Claro, y si usted no se está moviendo, y si usted no conoce, y si no va al museo, y si no indaga, y si no profundiza. Que otro de otro país sepa más que usted que está aquí en este país. Y yo que le pregunté, y mira a un joven, mira, ¿y cuántos habitantes somos nosotros aquí? Ah, yo no sé, somos muchos. Sí, pero ¿cuántos? Muchísimo. Pero usted dice todo el país. Sí. ¿Cuántos somos? Pero también las provincias. Sí, sí. Muchísimo. No sabía. Una gran cantidad. Mucha gente aquí, padre. Entonces, pero no decía la cifra. Entonces, importante conocer, y además, si este país es turístico, nosotros tenemos que saber, saber de las cosas. Viene el turista, coge el taxi, y entonces viene con el taxi, y le dice, ¿dónde está la fortaleza, Usama? Ay, yo no sé, yo ahora es que estoy taseando. ¿Tú te imaginas? No, 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 no. Hay que profundizar, señores. Hay que profundizar. El museo de la catedral está ahí para eso. ¿Qué más? Padre, hay un detalle bonito en esa parte, que participar es conectarse con la historia, y además también con la espiritualidad del momento. Y conocer, el estar ahí, estar imbuido en ese mundo maravilloso, de presencia, de aquel tiempo, y el de ahora, tú verlo fríamente, pero con esa espiritualidad y esa gracia, que mueve a cada ser humano, al verlo, entiendo que debe tocarlo y bañarlo, esa gracia especial. Esa es cultura general. Exactamente. Entonces, para adelante, señores. Sí. El día 7, ¿qué fue lo que hubo? Bueno, el día 7, el pasado viernes 7 de junio, hemos tenido la gracia de celebrar, con gran gozo, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. La Eucaristía celebrada en la parroquia San Antonio de Padua, estuvo presidida por su excelencia reverendísima, Monseñor Francisco Osoria Acosta, al sobispo metropolitano de Santo Domingo. Concelebraron con él, su excelencia reverendísima, Monseñor José Amable Durán, obispo auxiliar de Santo Domingo, el padre Kennedy, y el padre Cristian, y el Bucli. En la misa se consagraron 156 nuevos miembros del apostolado de la oración. Damos infinita gracia a Dios y a la Santísima Virgen María, por toda la gracia que hemos recibido de su parte. Fue una Eucaristía hermosa, vestida de ese templo blanco totalmente, blanco, claro, está con esa medalla roja, esa cinta roja, y esa medalla del Sagrado Corazón de Jesús. Qué hermoso, de verdad que a mí me encantó. Ustedes saben que Monseñor José Amable Durán está dándole un impulso y seguimiento cercano a la hermandad del Sagrado Corazón y al apostolado del Sagrado Corazón. Idealmente se están viendo los frutos. El arzobispo ha querido presidir de esa hermosa celebración. Y ya, si usted quiere ver más, ve a San Antonio RTV y allá aparece la misa completa. Tiene, completita parece la misa ese día. ¿Qué le pareció esa celebración? Excelentemente bien. También, Padre, tenemos la celebración del día 13 de esa fiesta patronal de San Antonio de Padua, que usted ahí tiene mucho que decir sobre eso. Claro, el día 13 ha pasado esa celebración y entonces, el día del Santo Patrón, San Antonio de Padua, el santo de los milagros, como decía León XIII, el santo también, un santo que es súper conocido en el mundo entero. Hablar de San Antonio de Padua y de los grandes santos de nuestra iglesia católica. Pero tenemos también el 29 de junio, algo más. ¿Qué tendremos el 21 de junio? Un paso trascendental e importante, que es la ordenación previsceral. Va a ser en el pabellón Balomano, Parque Mirador del Este, esto, la arquidiócese de Santo Domingo, la obra arquidiócesana de las vocaciones sacerdotales y religiosas, y las familias Rosario Martínez, Lama Abreu, Rodríguez Doroteo Martínez, de Jesús Correa, Cruz Sánchez y Díaz de la Cruz, invitan la ordenación previsceral de Stormy, Jacobo, Jonathan, Daniel, José Manuel, Ronald, Herman, por imposición de manos y plegarias, y plegaria de ordenación de Monseñor Francisco Odoria Costa, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, primado de América. Esto será sábado 29 de junio, a las nueve y media en el pabellón de Balomano, Parque Mirador del Este. Al lado del Fargo Colón va a hacer esa solemne celebración, nueve y media, llegue temprano para que se ubique bien, es una gracia que esta arquidiócese de Santo Domingo, en una misma ordenación, ordenen siete nuevos sacerdotes, Dios mediante, son diáconos ahora, pero serán siete nuevos sacerdotes, en una celebración al mismo tiempo, de verdad que Dios sigue bendiciendo, y le daré pastores según mi corazón, dice el Señor, le daré pastores según mi corazón, para que apacienten mis ovejas, y la iglesia se llena de pastores cada vez más, y son muchos, no hombre, usted sabe que aquí hay 218 parroquias, o sea que aquí, y usted va por un residencial, y ve un solar, y vuelve y pasa, y ya ve muchísimo apartamento, si, un residencial, un residencial, y usted va por una zona, y ve ahí, un puerto de basura, y vuelve y pasa, y lo encuentra lleno de edificios, así es, entonces eso es así, también tengo que invitarles señores, a Sefijufa Family Fix, no te la pierdes el 21 de julio, es un día lleno de alegría, de fe, de diversión, en Sefijufa, Centro de Formación Integral Juventud y Familia, ahí en la carretera, saliendo por la carretera, de Samaná, es un encuentro para toda la familia, un pasadilla, va a haber de todo y para todo, desde toboganes, juego inflable para los niños, claro está la celebración, los temas sobre la familia, sobre el manejo de conflictos, la familia, pero también va a haber, ese almuerzo picnic, debajo de los árboles, pero también vamos a tener, la parte artística, toda la tarde artística, con todos esos movimientos, y todas las actividades que hay, no te la pierdas, las entradas son, de 150 pesos, para los niños, y 300 para los adultos, e incluye el boleto, de la rifa, e incluye también la entrada, para los niños, para que puedan pasar a divertirse, con los juegos, y toboganes, vamos entonces, a dar la bendición final, algo más Diácono, bueno, creo que, un mensaje a la juventud, hemos tocado, sí, así como hemos pronunciado, hace un momentito, la ordenación, de esos siete sacerdotes, en esa línea, nosotros queremos, que la juventud también, apunte hacia eso, a su religiosidad, para que puedan llevar, mensaje positivo, que se llenen de amor, para que también, concentren a su familia, en lo que es, un nido de amor, así que, a ti joven, a ti adolescente, busca del Señor, acércate a tu iglesia, y busca responsabilidad, en ella, que mucho hay, para hacerlo, para que pueda, realmente, llegar a ser, un hombre de bien, en el futuro, amén, Diácono Julián, mensajito para terminar, es un detalle interesante, que, la obediencia, es una parte, importante, y hay algo que decía, la humildad, la sencillez, aunque, la familia puede vivir, sobre todo, la obediencia de los hijos, el respeto, de los hijos, a los padres, eso es, eso es, eso es, eso es innegociable, y además de eso, cuando los hijos, obedecen a los padres, reciben bendiciones, en abundancia, y sencillamente, eso es una, la parte importante, que los jóvenes, a veces, lo pierden de vista, por dejarse llevar, por la carrera, por la carrera, del mundo, llévense de los padres, déjense guiar por ellos, y verán, cuán hermosa, es la vida, y cuánto, cuánto contratiempo, y cosas se van a evitar, por, 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 por obedecer, y seguir, el mandato, de que son sus guías, quienes lo trajeron, a este mundo, que son sus padres, muchísimas gracias, queridísimo diácono, gracias por, esas reflexiones, tan hermosas, ellos nos vamos a dar, la bendición, hemos llegado a la parte final, el próximo domingo, no te pierdas, nuevamente, pastores, con olor a ovejas, y ya Dios mediante, vamos a tener, nuestros obispos aquí, porque, hay a veces que pueden, otras veces no pueden, por el duro, y alto trabajo, el Señor, esté con usted, y con tu espíritu, y la bendición, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre usted, y la acompaña siempre, amén, pueden seguir, en la paz del Señor, demos gracias a Dios, bendiciones, amén, la paz del Señor, Gracias.